Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a ver, ya vimos los principios básicos del ataque y ahora vamos a ver los principios básicos de defensa. Yo te recomiendo que te mires este vídeo que va a aparecer aquí en una etiqueta que es que te veas primero los principios básicos de ataque porque hay algunos conceptos que vas a necesitar para entender este vídeo, así que te los recomiendo. No obstante, vamos a pasar a hablar de los principios básicos de defensa y decirte que es bastante más simple, así que este vídeo será un poquito más corto que el de principios de ataque. Pero no quiere decir que sea del todo fácil, pero sí es bastante más sencillo. Así que vamos a pasar a explicarlo. Ya sabes que si te gusta todo este contenido, si te mola, si aprendes conmigo o lo que sea pues te puedes suscribir, si quieres le das a la campanita para que te avise cuando hay un nuevo vídeo y si quieres dejar algún comentario o un like que siempre ayuda bastante para que bueno, pues para que estos vídeos sean más visualizados y que le aparezcan más a la gente que juega Hell in the Dust. Vamos para allá. ¿Qué es la defensa? Bueno, pues una defensa básicamente es mantener una posición o guardar una posición o un punto en el mapa el cual no te interesa que el enemigo llegue entre o se posicione o se estaleca ahí. Es algo muy simple. Todos sabemos lo que es la defensa, pero tenía que definirlo. A diferencia del ataque, defender no precisa de mucho conocimiento del entorno ni del mapa. Por lo tanto es más propenso a que sea más fácil para los novatos defender que atacar porque como ya dijimos en ataque, en ataque necesitas saberte los mapas, entender los mapas y poder descifrar los movimientos a través de esos conocimientos que tiene el mapa. Pero en defensa es mucho más fácil porque estás estático y no necesitas tanto conocimiento. Además tampoco precisa de mucha skill porque entre varios jugadores que comparten una posición es muy fácil abatir a otros enemigos porque disparáis desde diferentes lugares y por lo tanto es más sencillo abatirlos. También lo que sí es cierto es que debes aprender a comunicarte tanto con tu escuadra con la C como con las cercanías con la V. Y esto es muy importante, quizás es de las cosas más importantes en defensa, mantener la comunicación constante con tu alrededor o con tu sección para poder abatir esos núcleos de resistencia que se acercan a la posición que debes defender. Al igual que en el ataque existen distintos tipos de defensa. Yo lo relaciono de la siguiente manera. Estaría la defensa estática, que son aquellos que están establecidos en un lugar inmóviles y que cubren pues una sección o lugar desde los que, bueno, defender. Luego tendríamos la defensa móvil o activa, que esto es básicamente jugadores que tienen un poquillo más de nivel, que conocen más o menos la zona que se está defendiendo y que están constantemente móviles por la zona de soft cap, los cuatro cuadrantes alrededor de un punto, para básicamente quitar opis o hacer que esos núcleos de resistencia se desintegren antes de llegar a la defensa estática. Y luego tendríamos una bisagra. ¿Qué es una bisagra? Pues básicamente es una escuadra o dos escuadras que están en ataque pero en una posición un poquito más alejada que les capacita para volver en cualquier momento a la zona de defensa sin necesidad de hacer un redespliegue, sino que simplemente se echan para atrás y entrarían en cuadrante de defensa o en zona de defensa. Si mirásemos un esquema, básicamente los defensores de la defensa estática estarían dentro del punto, pero no conglomerados en el mismo punto, sino distribuidos de tal manera en las cuales puedan cubrir todas aquellas zonas visibles por donde van llegando enemigos. Es importante que estén cerca, muy cerca o incluso dentro del círculo porque estarían contando, como decimos, por tres en la puntuación de defensa. Y sería más fácil que estos soldados, multiplicados por seis de cada escuadra, pues alberguen una cantidad de puntos como para que el punto no caiga o empiece a entrar en liza. La defensa activa, como hemos dicho, son aquellos que se mueven alrededor del punto dentro de los cuatro cuadrantes que te dan todavía un punto de defensa en el softcap, estaríamos hablando en el modo de warfare. Bueno, pues estos movimientos circulares o una patrulla, por así decirlo, que se hace alrededor para ir quitando opis y cortando ataques que van hacia la defensa estática. Y esto sí que es cierto que precisa quizás de un poco más de conocimiento para saber más o menos dónde se colocan los garris, dónde son más propensos a ponerlos y también precisan de la comunicación con las otras escuadras para saber por dónde vienen y poder ir moviendo esa patrulla en dirección al ataque activo. En el caso de la escuadra bisagra, como podría ser en este momento C, ellos están en zona de ataque luchando, pero en un momento dado se les requiere y por lo tanto deben volver sin necesidad de hacer como tal redeploy. Entonces, pues estaríamos que ya están entrando en el sector, en uno de los sectores de softcap, de defensa, y ya estarían contando como uno esas escuadras, además de los que están contando como tres, dentro de la zona de defensa estática que sería el círculo, como sería Jao, Isi y Negat. ¿Por qué se dice que los novatos deben de quedarse en defensa? Porque todavía no conocen los mapas y por lo tanto, pues no precisan de tener mucho conocimiento para poder defender. Porque básicamente se encuentra en el visual. Si tuviésemos, por ejemplo, esta imagen que tenemos en pantalla, imaginaos que somos un AMG, o bueno, puede ser un fusilero, lo que nos apetezca, y tenemos este entorno. Solamente tendríamos que saber apreciar el entorno para saber cuáles serían las vías de ataque. Aunque ni siquiera es así, porque realmente, constantemente, tú vas a buscar un patrón de entrada. Vas a ver que enemigos vienen por aquí, que vienen por allá, que lo han intentado aquí y ahora se mueven hacia allá. Y entonces, pues imaginemos que tenemos estos puntos de referencia en los cuales estamos viendo que el enemigo está atacando. Ya está, no necesitamos conocimiento. Solamente tenemos que apreciar lo que estamos viendo, nuestro campo de visión, y por lo tanto, cubrir esos puntos por donde está cediendo la infantería o lo está intentando. Esto hace que no tengas que tener un conocimiento del lugar, simplemente un conocimiento de lo que ves. No necesitas saber que hay más allá de esto que ves, porque tú estás en defensa estática. Para las escuadras, que son activas, que son las que se mueven alrededor del punto, solamente tienen que saber controlar los cuatro cuadrantes de alrededor del punto. No necesitan conocimiento más allá del mapa a priori. Entonces, esa es básicamente su misión, saber controlar esos cuatro cuadrantes y conocer la orografía de esos cuatro cuadrantes. Además, tienen que tener clara el principio de Motus Via Est, que significa básicamente el movimiento da vida. Quiere decir que si tú estás en una defensa activa, en constante movimiento, va a ser muy difícil que te aplaquen, porque constantemente, cuando ellos vuelvan, vas a estar en un punto diferente cubriendo ese punto común. Entonces, es importante que cuando hay una defensa activa, no se convierta en una defensa estática, sino que permanezcan en movimiento y así aparezca y aparenta que hay más soldados de los que parece, o sea, de los que en realidad hay. Los puntos comunes de defensa para los tres tipos de defensores sería actuar rápido. Esto quiere decir que a las calls, que las calls son las llamadas a defensa, se actúen muy rápido, tanto en Redeplay si estás fuera de sección o muy lejos de sección, como para volver rápido y meterte en un softcap o ir a un garrick que esté cerca de un softcap. También es importante conservar posiciones, quiere decir, si tú estás en una posición cubriéndola y mueres, vuelve a tu posición y sigue manteniéndola. También el objetivo es mantener los garricks, porque está muy bien pedir, muchas veces cuando necesitas ayuda en defensa, está bien pedir la defensa, es algo legítimo cuando necesitas ayuda, pedirla. Pero si no conservas los garricks cerca del punto o en el punto, no siempre dentro o dentro del punto, porque con un bombardeo te lo van a quitar, pero bueno, es conservar el garrick más esencial de Redeplay, para así poder ser apoyado en caso de defensa y de poder defender entre todos el punto. Y sobre todo es conservar la calma. Muchas veces te vas a creer que estás siendo sobrepasado y realmente no, son oleadas que van parando, son oleadas que vais parando y realmente parece muy estresante si eres nuevo, pero luego te darás cuenta que no es tanto. Mantén la calma, es un videojuego, vas a morir, pero ellos también, así que tranquilo. Simplemente mantén tu situación, tu posición, haz caso de las órdenes y poquito más. Dedícate a matar, vas a matar muchísimo más en defensa que en ataque. Luego, imaginemos que cae el garrick, que se está metiendo en el punto y entonces pues mucha gente digamos que lo deja dado y se vuelve al punto anterior para defenderlo. No, primero intenta atacar su ataque, intenta hacer una contraofensiva rápida desde el garrick más cercano organizándose para volver a tomar vuestra posición y mantener aquel principio de defensa que estáis, bueno, pues en el rol que os toque. Como ya hemos dicho, proteger el garrick es lo más esencial en este rol, en el rol de defensa. Es muy esencial por varias cosas. Primero, porque mantendréis el ataque y en caso de que, perdón, mantened la defensa y en caso de que caiga nuestro propio ataque, ellos podrán defender desde ese garrick. Si perdemos ese garrick, la defensa será mucho más difícil porque habrá que hacer una contraofensiva y no siempre va a salir bien. También te aconsejo que cuando estés en defensa, intentes buscar una posición más elevada y cubierta que el enemigo. De esta manera verás más amplia, verás más zona desde donde llegan y podrás defender antes, más lejos y en bastante más superioridad por la posición elevada. Esto puede ser casas, muros, puede ser tolvas, todo lo que necesites. Y un fallo muy común y que pasa tanto en los videojuegos como en la guerra real, etc. Muchas veces estamos luchando y en la opción que vemos, en el campo que vemos, no llega a nadie. Y entonces vemos que nuestros compañeros de la sección, por ejemplo, izquierda, están disparando y nosotros rápidamente nos movemos a esa zona para disparar. No, no, mantente en tu posición. Aunque no haya nadie en tu posición, ese flanco está cubierto. Pero si tú te mueves para allá o todo el mundo mira para allá, tu sección estará al descubierto y te pueden entrar perfectamente. Como hagan un ataque a dos flancos, que es lo más común, te vas a comer el ataque suyo que no esperamos porque estabas mirando a otro lado. Y esto es básicamente lo que es la defensa. Mantener una posición con orden, con calma, manteniendo el garrick. Y dependiendo, a lo mejor, tres patrullas como mucho deben haber. Con dos patrullas se puede hacer una estática y una móvil y teniendo alguna designada en bisagra que sea voluntaria para volver en caso de que haya un call de defensa rápido, pues es más que básico. ¿Por qué recomiendo a los nuevos? Bueno, ¿por qué recomendamos en general a los nuevos que se queden en defensa? Porque como no necesitan estudio del entorno, simplemente con lo que ven, ir denominando por dónde están entrando y cubriendo esas zonas, ya está todo hecho. Irás cogiendo bastante más soltura y matarás bastante más que en ataque porque, como digo, en defensa te van a llegar los enemigos como si te entregasen platos de comida mientras que en ataque lo que intentamos es que no nos vean y no entran en conflicto hasta que estamos dentro de su punto. Por lo tanto, esto es lo que recomiendo. Espero que te haya servido mucho el vídeo. Es cortito, pero espero que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Y ahora os va a salir por aquí, encima de mi cara, algunos vídeos, uno que recomienda, otro que creo que deberías de ver, por si te interesa. Y ya sabéis, pues si te mola todo esto, si quieres suscribirte, etcétera, pues simplemente lo haces si te apetece. Y si no, no pasa nada. Puedes seguir viendo mis vídeos, pero a mí, si quieres darme apoyo, esa es la manera más fácil. Muchísimas gracias. Como digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial o en el vídeo de un gameplay o lo que sea. Un abrazo y nos vemos. Un abrazo y nos vemos.